¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para Y lo hacemos en cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ven chicas! ¡Espluta, espluta, espluta! ¡Dice! ¡Viva! Desarme esas varijas No cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No olvides al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere ¡Arriba esa mano! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Sí, sí, sí! No te dejes llevar Con todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal ¡Arriba! ¡Arriba! Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas varijas, no te vayas, no Te pido de rodillas comer esto ¡Sube, sube, sube! ¡Arriba! 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 Es el vacío, todo lo vivido, por alguien que ni sé quién eres No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieres hacer no es mal Dame cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te metí, que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Que cervezas, valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas, no me des tu adiós Si hermano, pisar de esas valijas, no te vayas, no, no te rodillas, no me des tu adiós Si hermano, pisar de esas valijas, no te vayas, no te vayas Si hermano, pisar de esas valijas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas